así que hoy tenemos un tema muy hermoso se llama el llamado al ministerio del señor ese es el tema en esta noche para nosotros para ministrar su palabra el llamado al ministerio del señor dios sigue llamando a las personas dios sigue llamando a los hijos de dios para diferentes ministerios amados hermanos dios sigue llamando él no ha cesado de llamar desde la época de los apóstoles hasta hoy día dios sigue llamando desde adán hasta el último profeta dios siguió llamando a sus a sus obreros a los hombres de dios que iban a llevar la palabra del señor en los tiempos difíciles críticos yo llamo a hombres de dios ungidos por la presencia de dios ungidos por el espíritu santo para que trabajen en la obra del señor el señor cuando llama él nos reviste cuando él llama él nos da su palabra cuando él nos llama hace señales prodigios cuando él llama a sus hijos vamos de la mano con él así que hermanos el llamado del señor ha sido siempre a través de los años y está escrito en la palabra quiero empezar con un texto muy hermoso que está en mateo capítulo 9 verso 37 y 38 dice la palabra de dios entonces dijo a sus discípulos a la verdad la mies es mucha más los obreros pocos roga pues al señor de la mies que envíe obreros a su mies eso está en mateo capítulo 9 verso 37 y 38 jesucristo mismo dijo a sus apóstoles entonces dijo a su discípulo a la verdad la mies es mucha más los obreros pocos roga pues al señor de la mies que envíe obreros a su mies que envíe obreros hoy como ayer y en el futuro dios seguirá llamando mientras que la iglesia no se vaya mente que la iglesia esté en esta tierra dios seguirá llamando hombres de dios en en estos últimos años en este último año hermanos amados con esta pandemia han partido muchos obreros pero dios ya está llamando ya está escogiendo a sus próximos ministros que trabajarán predicarán su palabra mientras que todavía demore el arrebatamiento a la iglesia dios seguirá llamando a la gente para que les sirva y predique su palabra todos somos llamados para aplicar la palabra usted y yo somos llamados para anunciar el evangelio de salvación decir al amigo al vecino que solamente en cristo y salvación que jesucristo le ama y el único que puede cambiar su vida y darle vida eterna es jesucristo jesucristo le ama es el mensaje hermano que nosotros debemos predicar a la gente hemos sido llamados todos a llevar el evangelio de salvación así que hermanitos amados jesús mismo dijo a la verdad mucha es la mies obreros pocos obreros pocos necesitamos obreros en la obra del señor también tengo un texto ahí en la palabra en primer timoteo capítulo 6 verso 11 y 12 dice la palabra más tú hombre de dios huye de estas cosas y sigue la justicia la piedad la fe el amor la paciencia la mansedumbre pelea la buena batalla de la fe hecha mano de la vida eterna a la cual así mismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos yo le está hablando a timoteo dice pelear la buena batalla hermanos amados servir a dios es una guerra contra el mismo diablo servir a dios es una guerra contra la contra la carne contra el pecado y la maldad seguir las normas de dios predicar lo que está escrito en la palabra es enfrentarse hermano contra el enemigo contra el mundo y es ir contra la corriente y muchos de los que decidieron predicar la palabra de dios murieron dieron su vida por llevar el mensaje y la verdad de jesucristo así que no es fácil hermano pero dios sigue llamando y le dice a timoteo pelea la buena batalla de la fe hecha mano de la vida eterna a la cual así mismo fuiste llamado tuviste llamado para servir en ministerio uno tiene que ser llamado cuando uno de la palabra hermanos amados es cristo quien llama a los obreros a los ministros y el el espíritu santo es el que da dones así que cristo es el que llama para el ministerio y hay que ser llamado así seamos más maestro así seamos diferentes ministerios cristo es el que llama eso también está la palabra en el pecho capítulo 4 verso 11 dice la palabra y el mismo jesucristo mismo y el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros en el pecho capítulo 4 verso 11 jesucristo estableció los cinco ministerios existen los cinco ministerios existen los cinco ministerios los ministerios no son títulos son servicios por eso llaman ministros servidores somos llamados a servir no a ser servidos a servir por eso hermanos somos ministros ministros significa servidor entonces dios estableció cinco ministerios y siguen vigentes y seguirá vigente hasta que el señor se lleva a su iglesia los ministerios no han fenecido sigue vigente así que hermanos tenemos aquí los cinco ministerios y el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros eso está en el pecho capítulo 4 verso 11 dios sigue llamando los diferentes para diferentes ministerios en el cuerpo de cristo necesitamos los cinco ministerios amados hermanos no se puede decir que solamente el pastor es importante o el maestro es importante también el evangelista tiene su trabajo también el profeta tiene su trabajo el apóstol tiene su trabajo en el cuerpo de cristo todos somos útiles en la obra del señor todos trabajamos para el mismo dios para el mismo dueño jesucristo nuestro señor desde que dios me llamó no he hecho diferencia yo soy ministro de la asamblea de dios pero como ministro como obrero si alguna otra denominación me llama para enseñarle a predicarle no hay ningún problema siempre y cuando sea una iglesia cristiana evangélica así que voy predico enseño la palabra no importa de qué organización evangélica es voy y predico porque todos somos del cuerpo de cristo así que todos nos necesitamos unos a otros así que el ministro llamado para ministrar para predicar para enseñar la palabra de dios pero no solamente los pastores también los miembros somos llamados a predicar la palabra anunciar el evangelio decir al vecino al amigo a la familia prima tío el único camino es jesucristo jesucristo te ama él dio su vida en la cruz por para salvar tu alma de la condenación predica del amor de cristo y que los los reciba lo acepta en su corazón para que sea salvo es el mensaje sencillo del evangelio de salvación así que amados hermanos vamos a ver primero hombres que dios llamó en el antiguo testamento en el antiguo testamento vamos a ver algunos personajes que fueron llamados por dios para servir en el ministerio en diferentes ministerios vamos a empezar con moisés moisés fue llamado para liberar a israel moisés amados hermanos creció en egipto acuérdense bien fue sacado del río en el tiempo de la persecución asesinato a los niños en egipto así que la hija del faraón lo tuvo y lo hizo crecer en bajo su regazo hermano amado a moisés 40 años a los 40 años tuvo que escapar de egipto porque mató a uno de los egipcios y 40 años en el desierto fue capacitado e instruido para servir a dios así que hermanos amados cuando ya estaba listo preparado dios le hace un llamado en éxodo capítulo 3 verso 10 dice la palabra ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de egipto a los hijos de israel éxodo capítulo 3 verso 10 ve porque yo estaré contigo moisés me a sacar a mi pueblo de egipto porque yo estaré contigo cuando uno es llamado por dios es dios quien está con nosotros es dios quien hace la obra por medio de sus ministros obreros por eso dio el hijo moisés ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de egipto a los hijos de israel también en éxodo 3 14 dice la palabra y respondió dios a moisés yo soy el que soy y dijo así dirás a los hijos de israel yo soy me envió a vosotros éxodo capítulo 3 verso 14 yo soy habla de presente presente yo soy yo soy el dios de ahora de ahora de ahora el mañana pertenece a dios hoy hoy yo te he sacado hoy te envío hoy te envío hoy te envío a sacar a mi pueblo de egipto hoy te envío yo soy yo soy el presente yo soy el que sano ahora yo soy el que libero ahora yo soy el que salvo ahora el yo soy es de hoy por eso el señor dice que el mañana pertenece a dios no 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 te preocupe por el mañana mientras que hoy el yo soy te dio comida te dio alimento te cuidó te guardó restauró tu salud estás bajo un techo es porque el yo soy está contigo el mañana pertenece a dios así que el señor dijo yo soy el que soy el que te envía yo soy te envía hemos estado viendo en los mensajes anteriores que el yo soy es jesucristo es el mismo jesucristo del antiguo testamento es el jesucristo del nuevo testamento en el nuevo testamento jesús se atribuye el yo soy él dice yo soy el camino la verdad y la vida yo soy el pan de vida yo soy la puerta a la gloria de dios entonces el yo soy del antiguo testamento es el mismo yo soy del nuevo así que él está enviando a moisés bajo amenaza de faraón murmuración del pueblo de israel él cumplió el propósito para lo cual jehová lo había llamado cuando uno ha llamado para la obra de dios hermanos uno tiene que enfrentarse a diferentes luchas obstáculos hermano moisés pasó diferentes obstáculos pero como él fue llamado y dios estaba con él cumplió su propósito para lo cual dios lo escogió hasta el último día hasta el último día que dijo hasta aquí has cumplido el trabajo que yo te ordené ahora ahora un que lo a josué él continuará tu trabajo tú hasta aquí has cumplido tu llamado así que hermanos amados así que fue llamado para liberar y fue liberado y rey josué fue llamado a conquistar a las naciones josué el siguiente hombre de dios que dio llamado llamó fue josué dice josué 1.5 nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé josué 1.5 el señor dice en su palabra josué yo te envío yo te estoy enviando para que tú conquistes la tierra que va a poseer mi pueblo así que no te desanime no te desalientes y el señor le dice nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé cuando estamos bajo la mano poderosa de dios hermanita y hermano cuando estamos bajo la mano poderosa de nuestro creador seamos ministros seamos miembros de una congregación hermanos amados dios está con nosotros el nunca nos ha dejado el nunca nos ha desamparado aunque parezca que la gente dice hoy no escuche cae enfermo esto tengo esto necesito pero dios está con nosotros el nos sacará en victoria el nos saca en victoria el nos saca en victoria no hay nada que dios no pueda hacer por eso le dijo el señor a josué estaré contigo estaré contigo no te dejaré ni te desampararé ese es el dios que servimos amados hermanos el minito que es llamado por dios el sabe que dios está con nosotros no te dejaré no te desampararé eso mismo es para la iglesia para el pueblo aunque venga muerte aunque la tempestad se levante yo estaré contigo no te dejaré no te desampararé yo estoy contigo dice jehová así que es el mismo dios que estaba con josué está con nosotros no te dejaré dice el señor también dice en josué 1.9 mira que te mando dios le ordenó mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque jehová tu dios estará contigo en donde quiera que vayas porque jehová tu dios estará contigo donde quiera que vayas josué 1.9 el señor así como dios está con nosotros dios requiere de nosotros esfuerzo porque es fácil hermano desalentarse es fácil desanimarse es fácil hermano cuando vienen las luchas las pruebas las enfermedades los ataques del diablo hermanos amados a veces nos desalentamos nos desanimamos como que ya nos hace nos hace temblar pero dice la palabra con claridad mira que te mando que te esfuerces y seas valiente continúa no te detengas sirve al señor con todo tu corazón no temas ni desmayes no tengas miedo ni de esta plaga ni del virus no tengas miedo pongámonos en la mano poderosa de dios dice no temas ni desmayes no te desanimes no tengas miedo el enemigo puede levantarse hermanos amados pero dios dice no temas ni desmayes porque jehová tu dios estará contigo en donde quiera que tu vayas vas al mercado dios está contigo vas a tu trabajo dios está contigo el camina contigo y regresa contigo el cuida a sus hijos el camina con ellos el va delante de ti peleando la buena batalla para que el enemigo no te toque ese es nuestro dios cuando dicen amados hermanos que lindo es nuestro señor amados hermanos y eso le dijo a Josué anda camina yo estoy contigo la victoria es segura camina él tuvo una lucha terrible amados hermanos y dice que el vigor la fortaleza dios le dio no desmayó y poseyó la tierra que dios le había prometido a su pueblo el otro hombre que dios llamó fue Gedeón un hombre de campo un hombre de dios que estaba que estaba sembrando su o cosechando su trigo Gedeón un hombre de dios y en ese tiempo había persecución al pueblo de israel había invasiones donde la gente quedaba pobre hermano una nación entraba y se llevaba todos sus animales sus sembríos y en ese tiempo difícil donde la gente hermanos tenía que esconder sus animalitos porque el enemigo invadía por el pecado del pueblo dios levanta a Gedeón yo lo levanta y le dice a Gedeón miren hermanito Gedeón fue llamado para liberar a israel de los madianitas miren la palabra en jueces capítulo capítulo 6 verso 14 y 15 dice la palabra de dios ve con tu fuerza y salvarás a israel de la mano de los madianitas no te envío yo entonces le respondió ah señor mío como salvaré yo a israel he aquí que mi familia es pobre en manasés y yo el menor en la casa de mi padre jueces capítulo 6 verso 14 y 15 yo le llamo a Gedeón para el ministerio yo le llamo para para levantar un ejército derrotar al enemigo que entraba al pueblo de israel y él en vez de decir amén señor dijo señor quien soy yo yo soy pobre en mi pueblo no tengo dinero con que plata voy a trabajar pero cuando dios llama dios llama completo y le da recursos le da autoridad le da poder para el servicio de dios Gedeón estaba pensando humanamente pero cuando dios llama da todos los recursos para el ministerio por eso que Gedeón dice aquí ve con tu fuerza y salvarás a israel de la mano de los madianitas no te envío yo yo te estoy enviando Gedeón yo te estoy llamando para que vayas a la guerra destruyas al enemigo yo estoy levantando y él dice señor pero yo no tengo ni plata ni para comprarme un caballito ni un burrito entonces respondió ah señor mío como salvaré yo a israel he aquí que mi familia es pobre en manasés y yo el menor de la casa de mi padre dice jueces capítulo 6 14 verso 14 y 15 yo soy el menor de los hermanos llame del mayor señor yo soy el último que es el uno de los últimos hermanos llame a los mayores son los más viejos pero Dios llama a quien que merece Dios escoge a las personas Dios es el que ve el corazón no la apariencia y Dios le dijo a ti te estoy llamando a ti te estoy llamando me hace recordar amados hermanos yo provengo de una familia humilde pobre mi madre dormía en las calles antes de comprar su casita de adobe construyó en mi pueblo hermanos amados yo sé lo que es la pobreza comer una un poquito de trigo agua hervida allí con una hierbita muchas veces comíamos pan no conocíamos era un lujo comer pan yo sé lo que es la pobreza Dios me sacó de la pobreza Dios me sacó de la necesidad Dios me levantó de allí Dios bendijo prosperó mi camino amados hermanos y con los años Dios levantó el ministerio ¿por qué? porque Dios está con nosotros Dios da los recursos Dios dio lo necesario para este hombre de Dios y este hombre derrotó a los madianitas bajo la mano poderosa de Jehová de los ejércitos Dios llama a hombres y mujeres para su servicio de cualquier estrato social para usarlo con poder Dios lo llama para usarnos con su poder no es con nuestra propia fuerza que vamos a salir a llevar la palabra no es con mi fuerza con mi sabiduría que salgo a predicar la palabra es bajo el poder del Espíritu Santo que ministra su palabra a cada corazón y Gedeón derrotó al enemigo amados hermanos con 300 personas miles fueron destruidos otro otro hombre de Dios que fue llamado para el ministerio fue David David fue llamado para gobernar Israel Dios le dijo al profeta Samuel escójame un hombre que va a reemplazar a Saúl ese hombre desobediente ese hombre que no quiere obedecer a Dios ya lo he sacado del reinado ahora escójame otro hombre que está en tal casa en tal familia ahí está y dice que el profeta fue y empezó a ver uno por uno desde el más hasta el más grande el más fordido el más simpático hasta el último llegó al once hijo y no había ellos son todos dijo ellos son todos no señor hay uno todavía que está en el campo ese es el uno de los últimos ese es uno que está ahí cuidando las ovejas entonces tráelo aquí porque ninguno de estos son y dice la palabra que trajeron a David del campo un hombre humilde sencillo un muchacho hermano que nunca imaginó que yo levantaría para el ministerio de ser un rey gobernar una nación cuando llega dice la palabra en primera de Samuel capítulo 16 verso 7 dice la palabra no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón dice la palabra en primera de Samuel capítulo 16 verso 7 aleluya porque porque Jehová mira el corazón y el papá de David dijo señores porque no escoges amigos mayores que son más fuertes más musculosos más altos pero el señor dijo le dijo al padre David porque Jehová no mira no mira la apariencia de una persona Jehová mira el corazón de una persona pero Jehová mira el corazón y este David había sido escogido por Dios para un tremendo ministerio porque Dios conocía su corazón de David y eso trascendió a través de todos los reyes de Israel dice estos no son como mi siervo David un tremendo hombre de Dios así que hermanos amados también tengo en primera Samuel capítulo 16 verso 12 dice envió pues por él y le hizo entrar y era rubio hermoso de ojos y de buen parecer entonces Jehová dijo levántate y ungelo porque este es 1 Samuel capítulo 16 verso 12 cuando entró David ese muchachito entró a su casa dijo un muchacho hermoso rubio hermoso de ojos de buen parecer pero era jovencito yo lo había escogido para el ministerio entonces Jehová dijo levántate y ungelo porque este es el elegido a este escogido para que sea el futuro rey de Israel y así fue fue un tremendo hombre lo llamó Dios lo escogió Dios no lo quejó hombre alguno mucha gente piensa que los institutos bíblicos dan ministerios no señor es Cristo quien da los ministerios el señor es el que llama a los obreros no importa si usted no fue a un seminario o a una universidad Dios es quien escoge Dios escogió como hemos visto aquí hermano a un David de campo como también puede haber escogido a un estratega como Moisés de Egipto un hombre un hombre que estaba bajo la bajo bajo la mano del faraón Dios lo escogió así que Dios no ve la apariencia Dios ve el corazón de las personas tenemos otro hombre aquí el sacerdote Ezequiel fue llamado a denunciar el pecado del pueblo de Israel así que un sacerdote del pueblo de Israel fue escogido para anunciar el pecado del pueblo a veces nos da temor amados hermanos hay iglesias que no hablan del pecado hablan de cualquier otra cosa menos pecado dice pues no quiero vender a los miembros de mi iglesia así que hermanos amados Dios levantó a Ezequiel para denunciar el pecado de Israel en Ezequiel capítulo 2 verso 4 dice la palabra yo pues te envío a los hijos de duro corazón y de empedernido corazón y le dirás así ha dicho Jehová el Señor eso está en Ezequiel capítulo 2 verso 4 así ha dicho Jehová el Señor no está diciendo yo digo yo hablo como muchos predicadores ahora se han acostumbrado a decir yo digo yo hablo yo hago yo esto yo aquello no le dijo el Señor a este siervo Ezequiel dirás así ha dicho Jehová así ordena Dios así que tú no estás enviado por hombre alguno sino que Dios se está enviando para el ahora para el ministerio yo te estoy levantando para este trabajo diga a la gente así ha dicho Jehová y denuncia su pecado y su maldad así que la palabra dice claramente yo pues te envío dice Jehová a los hijos de duro corazón y de empedernido corazón y le dirás así ha dicho Jehová el Señor también es aquí el capítulo 2 verso 6 dice la palabra y tú hijo de hombre no les temas ni tengas miedo de sus palabras aunque te halles en zarzas y espinos y moras en escorpiones no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos porque son casa rebelde Ezequiel capítulo 2 verso 6 Dios levantó para ministerio se requiere valor se requiere valentía no cualquiera puede ser llamada para el ministerio a veces temblamos yo cuando cuando Dios me llamó estaba temblando más o menos mi pierna temblaba claro no es fácil estar en el ministerio menos predicar la palabra denunciar el pecado de los pueblos ciudades naciones no es fácil amados hermanos es fácil hablar del amor la compasión y la misericordia pero a ver denuncia su pecado su maldad a veces no tienen temor tiene que estar bajo la unción bajo la autoridad de Dios Dios tiene que poner palabras en tu mente en tu corazón y el Espíritu Santo hace que tú predicas para que la gente se arrepienta de su maldad para que la gente hermano tema a Dios esta plaga ha venido por la maldad del hombre el pecado hermano la maldad ha llegado a la cúspida al límite a la presencia de Dios son cientos y millones de almas que pecan contra Dios no tienen temor de Dios se han burlado de su palabra naciones enteras han quitado la Biblia han cerrado congregaciones naciones han matado pastores predicadores han asesinado iglesias porque porque no quieren la palabra de Dios y Dios ha dicho hasta aquí nomás voy a mandar mi juicio para que esta gente sepa que Dios es el que controla y gobierna esta tierra Dios levanta hermano para denunciar el pecado del hombre Dios levanta para denunciar el pecado del hombre tres años hemos salido en las calles de este barrio amazonas predicando la palabra aunque la gente rechinaba aunque la gente se molestaba le decíamos arrepiente tu pecado juicio va a venir arrepiente tu pecado juicio va a venir no hacían caso y cuantos de ellos que escucharon la palabra hoy no están ya no están tuvieron su oportunidad pero no se arrepintieron de su pecado su maldad ellos pensaban que tenían toda la vida para vivir y de un momento a otro se cortó la vida de mucha gente son millones que han muerto amados hermanos hasta ahora con este juicio pero Dios tiene un remanente Dios está levantando Dios está preparando ministros para estos tiempos finales llenos del Espíritu Santo llenos del poder de Dios escogidos por Dios Elías dijo Señor yo soy el único que ha quedado como profeta y Dios dijo no tengas temor no tengas miedo yo tengo 7 mil que no han doblado su rodilla ante Baal ¿sabe que es que es Baal? carne tengo 7 mil que no son carnalones que viven en santidad en rectitud delante de Dios temen a Dios con todo su corazón así que Dios tiene gente para este tiempo a veces sentimos pena porque muchos pastores parten han partido de esta tierra predicadores pastores amigos míos han muerto en esta pandemia pero Dios tiene un remanente tiene un pueblo tiene un pueblo todavía guerreros que van a salir a predicar la palabra de Dios no es el que sea usted uno de ellos Dios te puede levantar para la obra del Señor una mujer un hombre de Dios que predique la palabra por eso Dios escogió a este sacerdote para denunciar el pecado del pueblo de Israel y le dijo y tu hijo de hombre no les temas ni tengas miedo de sus palabras aunque te hayas en zarzas y espinos y moras con escorpiones no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos porque son caza rebelde es aquí el capítulo 2 verso 6 Dios llama a sus predicadores en estos últimos años antes de la pandemia hermanos así como quizás como este siervo ha predicado todo el país predicando la palabra muchos predicadores en el mundo entero han predicado la palabra por televisión por radio por internet en campañas evangelísticas en las calles hermanos y mucha gente no quiso hacer caso a la palabra de Dios me hace recordar el año 70 un predicador fue a Yungay un pueblo que fue tragado por el agua y dice que el predicador predicó que iba a venir un juicio a Yungay iba a desaparecer ese pueblo y nadie le creía lo apedrearon al predicador lo mataron de ese pueblo y pasó pasó los años el año 70 en el terremoto 70 hermanos un pedazo de hielo se cayó y tapó toda la ciudad completamente ninguno se salvó cuando Dios habla Dios cumple Dios manda a sus predicadores antes del juicio de Dios segundo vamos a ver en el Nuevo Testamento hombres que llamó en el Nuevo Testamento para el ministerio para el servicio de Dios uno de ellos hay muchos pero vamos a tomar algunos uno de ellos es Pedro y Andrés su hermano fue llamado por Jesús para predicar las buenas nuevas Pedro Andrés era su hermano dice la palabra en Mateo capítulo 4 verso 8 y 9 andando Jesús andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores y les dijo venid en pos de mí y yo seré pescadores de hombres Mateo capítulo 4 verso 8 y 9 estaban pescando ahí tirando su red y Jesús apareció dijo Pedro Andrés vengan síganme que diría usted estaba trabajando ahí en su trabajito y dice ya deja deja de trabajar ven sígueme que diría usted ah no y mi trabajo y como yo también un día dije señor y si yo y yo me dedico al ministerio quien me va a mantener y de donde voy a comer buena pregunta pero Dios me dijo yo voy a suplir tu necesidad con mi palabra te vas a alimentar con mi palabra va a ser alimento para ti y nunca he pasado necesidad hermanos amados nunca que mi esposa diga no comí un día mis hijos digan no comí un día nunca nunca quizás no habrá habido pues un pavo al horno todos los días pero nunca faltaba un plato de arroz aunque sea algo para comer nunca Dios bendice a sus hijos por eso le dijo a Pedro y a Andrés vengan síganme yo les voy a ser pescadores de hombres ustedes van a ser predicadores ustedes van a ser evangelistas ustedes van a ser pastores que van a guiar muchas almas para la gloria de Dios Dios llamó a Pedro también dice en Mateo capítulo 10 verso 16 y el verso 22 dice he aquí yo os envío le dice a sus apóstoles he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas y seréis aborrecidos de todos los hombres mas el que persevere hasta el fin este será salvo yo sé ya lo dijo usted este será salvo dice Mateo capítulo 10 verso 16 y verso 22 el que persevere hasta el fin este será salvo el evangelio no es por un día dos días un mes un año es hasta la muerte solamente la muerte me quitará de seguir predicando en esta tierra es igual que el matrimonio yo estoy casado para toda la vida muera yo o muera mi esposa ahí nos separamos pero el matrimonio es hasta la muerte es igual el ministerio también hasta la muerte dice el que persevera hasta el fin dice este será salvo yo os envío dijo el señor a sus apóstoles yo te envío Pedro yo te envío Andrés yo te envío Mateo yo te envío a cada uno de ustedes para predicar la palabra van a ser perseguidos van a ser asesinados van a ser abofeteados van a ser azotados pero yo los envío y perseveren hasta el fin y si perseveren hasta el fin ustedes serán salvos y muchos de los que conocen la palabra por la boca de ustedes así que hermanitos amados es el trabajo de un ministro el ministerio no es solamente cuando hay y cuando no hay ya no hay ministerio no señor debemos servir en todo tiempo en la obra de Dios en estos días muchos minutos han sido golpeados por esta pandemia un año ha bajado todas las prendas digamos algunos están preocupados ya no saben qué hacer de repente prestando dinero pero es ahí donde la fe obra ahí es donde el poder de Dios se mueve si tú has sido llamado por Dios Dios te suple Dios te va a dar lo necesario Dios dependemos de Dios no de los hombres Dios es el que cubre nuestras necesidades Dios toca a las personas yo he visto la mano de Dios en estos días mi esposa es testigo hasta me han llamado de otros pueblos que ni siquiera son de mi iglesia pastor como está ahí una ofrendita le envío o familiares porque aquí le envío una bolsa de víveres es la mano de Dios es Dios tocando los corazones para aquellos que sirven a Dios con todo su corazón Dios bendice Dios bendice hermanos amados otro que fue llamado fue el apóstol Pablo Pablo fue llamado a predicar a los gentiles él era judío pero yo lo amo para predicar a los gentiles por eso que la salvación llegó con Cristo para judíos y gentiles y Pablo fue uno de los predicadores que predicó más pueblos gentiles no solamente judíos dice siendo un perseguidor de la iglesia cristiana hermano amado este fue uno de los grandes perseguidores él vio él fue testigo cuando asesinaron a Esteban amados hermanos por predicar testificar de Cristo que él era el salvador él no podía soportar y lo mandaron matar lo apedrearon a Esteban estaba ahí presente y miren hermanos como Dios lo toca a este hombre como Dios lo llama para el ministerio uno que persiguió a los cristianos después se volvió perseguido Dios lo llamó para este ministerio por eso acá dice la palabra en Hechos capítulo 9 verso 15 dice la palabra el Señor le dijo ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuanto le es necesario padecer por mi nombre que diferencia entre hoy día los ministros que no yo tengo que era un carro último modelo casa de cinco pisos con aire acondicionado yo quiero vivir en Miraflores por allá donde ministros hoy que buscan su propia comodidad cuando muchos de los obreros del antiguo testamento ni casa tenían dejaron su casa dejaron su familia dejaron todo para servir a Dios no estoy diciendo que no es necesario que tengan pero hay muchos ministros que están más preocupados por las cosas terrenales que las cosas de Dios dice la palabra y el Señor le dijo ve porque instrumento escogido me es este está hablando Pablo para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuanto le es necesario padecer por mi nombre Hechos capítulo 9 verso 15 dice ¿es fácil el ministerio? no Señor no es fácil yo estoy predicando ya más de 36 años llevando la palabra no es fácil pero es lo más hermoso que Dios puede habernos dado es un privilegio servir al Señor es un honor servir a nuestro Dios estar en su llamado a su servicio es lo más hermoso que puede ver amados hermanos y si nosotros servimos con fidelidad nuestros hijos nuestras nietas serán bendecidos por Dios porque la bendición lo transmite Dios por sus siervos lo bendicen a sus hijos yo veo la mano poderosa de Dios en mi propia familia así que hermanos amados eso está escrito en la palabra vamos a ver otro texto también otro otro ejemplo ahí vamos a ir vamos a concluyendo estamos viendo algunos ejemplos de hombres que fueron llamados por Dios que fueron llamados por Dios Pablo murió asesinado por si acaso aserrado fue aserrado en dos lo mataron así que hermanos y Pedro fue crucificado boca abajo ustedes ya saben amados hermanos vamos vamos a la conclusión debemos confiar primero debemos confiar en Él que Él pelea con nosotros primero debemos confiar que Él pelea con nosotros nosotros somos servidores de Dios usted hermanita hermano de la congregación usted es servidora de Dios usted es instrumento de Dios usted no está sola así como está con el pastor está con los miembros de la iglesia también que sirven trabajan para el Señor hermano está contigo Dios está contigo vas a predicar a una persona vas a visitar una familia Dios está contigo el mismo espíritu que está con el minito está contigo también dice debemos confiar que Él pelea con nosotros eso también está en 2 Corintios capítulo 10 verso 13 al 5 dice la palabra pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas refutando argumentando y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo conocimiento a la obediencia a Cristo según Timoteo capítulo 10 verso 3 al 5 dice nuestras armas son poderosas mi arma no es una metralleta una pistola mi arma es el poder del Espíritu Santo es la palabra de Dios es la arma más poderosa porque la palabra mismo lo menciona porque la palabra dice tiene poder no solamente para cambiar la mente el corazón el cuerpo el alma el espíritu la palabra tiene poder para cambiar el corazón del hombre así que hermanitos amados debemos confiar que Dios que Él que Él pelea con nosotros segundo nos llamó para perfeccionar y edificar a la iglesia nos llamó a usted y a mí a los que somos más antiguos en las cosas de Dios para ayudar a los miembros de la congregación a los nuevos que lleguen a la iglesia debemos ayudar nos llamó para perfeccionar y edificar la iglesia para que los hijos de Dios cada vez sean mejores y para que se edifiquen en este año de la pandemia cuantas almas se han edificado con la palabra de Dios estamos teniendo dos cultos los jueves y los domingos yo escucho ahí amén gloria a Dios aleluya esa palabra para mí que lindo me gozo en la palabra hay gente que manda su mensaje por eso Dios nos llamó para que usted se perfeccione para que usted se edifique y aumente su fe porque la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios así que usted crece en la fe usted se edifica vamos con la palabra dice en Efesios capítulo 4 verso 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo del cuerpo de Cristo dice a fin de perfeccionar a que más perfeccionar a los hijos de Dios usted se está perfeccionando cada día con la palabra está aprendiendo la palabra dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio lo que pasa hoy día tenemos hermanos que son más flojos no hacen nada en la obra de Dios van a la iglesia y se van a su casita chao hasta luego cuántos de los miembros de la iglesia predican a otras personas cuántos de los miembros están evangelizando orando quizás no predican pueden orar por los enfermos visitar a una persona que está desanimada hay diferentes maneras de trabajar para el Señor así que hay diferentes maneras de trabajar para el Señor por eso dice aquí la palabra nos perfecciona para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo para que la iglesia sea edificada fortalecida cuando la palabra toca a tu corazón dice amén aleluya gloria a Dios esa palabra era para mi Señor ese se edifica se cose en la palabra así que hermanos amados tercero debemos cuidarnos de la codicia es otro peligro hermano en el ministerio también en la iglesia porque en la iglesia hay que tener cuidado en la economía por más por más poquito que llegue en la economía debemos administrar con temor y temblor en la casa de Dios así que hermanos no podemos engañar ni estafar a los hermanos en este último tiempo hemos tenido tantos ministros ladrones sinvergüenza hermanos que no tienen temor de Dios y roban sin escrúpulos a la iglesia engañándolo estafándolo para beneficio propio dice la palabra que lo regreso está en primera Timoteo capítulo 6 verso 9 y 10 dice la palabra porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores 1 Timoteo capítulo 6 verso 9 y 10 fueron traspasados de muchos dolores por la codicia por amor al dinero engañan estafan sobornan y eso es malo para los hijos de Dios los pastores los ministros debemos ser sinceros transparentes aún la ofrenda que entra a la iglesia debemos admitir hermano con sabiduría con temor de Dios estaba leyendo el antiguo testamento y encontré un texto cuando querían construir la casa de Dios dice el rey dijo busquen hombres que no tengan codicia por el dinero que sean hombres temerosos de Dios que le vamos a encargar dinero para construcción de la casa de Dios sin control ellos van a administrar el dinero miren en el antiguo testamento habla cuanto más ahora en el nuevo hermanos porque hemos hemos tenido experiencias horribles que se han descubierto hermanos obreros pastores evangelistas también hermanos no escapan profetas mentirosos estafadores apóstoles ladrones también hermanos amados así que maestros que engañan falsamente y mucha gente sigue porque no tienen conocimiento de la palabra así que hermanitos amados eso también hay que tener cuidado en el ministerio que la codicia no destruya nuestra vida nuestra relación con Dios también cuarto usar bien la palabra de Dios y dar buen testimonio no solamente predicar porque cualquiera puede predicar yo dice practica lo que predicas yo soy hijo de Dios yo soy creyente pero vive igual que un mundano no puede ser eso practica lo que predicas practica lo que predicas no des mal testimonio entonces aquí la palabra dice vamos a leer la palabra del Señor en segundo Timoteo capítulo 2 verso 15 dice la palabra procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de que avergonzarse que usa bien la palabra de verdad segundo Timoteo capítulo 2 verso 15 obrero aprobado hay que ser diligente aprobado obrero que no tiene de que avergonzarse de miedo de algo que usa bien la palabra de verdad no importa hermanita si se molestan porque predica la verdad hermanito no tenga temor predica la verdad aunque le duela predica la verdad aunque no te quieran predica la verdad no podemos asolapar el pecado de las personas predica la verdad y si ellos quieren cambiarán si no quieren cumplirse con la palabra así que hermano la palabra dice no 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 tener de que avergonzarte que usa bien la palabra de verdad dice para los obreros también dice en 2 Timoteo capítulo 4 verso 2 que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina según Timoteo capítulo 4 verso 2 dice predica la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo en todo tiempo debemos predicar cualquier oportunidad llevar la palabra yo estuve en varios velorios aquí antes de la pandemia esta hermana Rosario estuvo en una pandemia acá estaba predicando me invitó que predique un familiar y todos me miraron pero prediqué la palabra quizás muchos que estaban ahí no eran cristianos pero prediqué la palabra que si no se arrepienten de su maldad se irán al infierno solo Cristo puede salvar su alma y darle vida eterna le prediqué la verdad a esa gente no sé cuántos de ese lugar ya no estarán hoy día pero le prediqué la palabra le prediqué la palabra así que increíble que cuando salí de esa reunión era un velorio cuando salí del lugar los inconversos dieron bien pastor bien bien algunos si le agrada algunos estaban borrechinando su diente pero es la palabra si no le predica hay que predicar en tiempo y fuera de tiempo cualquier lugar que nos den oportunidad hay que aprovechar de predicar la salvación en Cristo Jesús así que hermanitos amados eso dice la palabra predica que predique la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina con paciencia y doctrina cuando dice redargulle está diciendo convéncele que vuelva el camino de Dios reprende sus actos que no siga cometiendo esas cosas exhorta llámale la atención cuando está en malos caminos eso ordena la palabra hermanos para que ellos regresen al camino de Dios con toda paciencia y doctrina la palabra de Dios también tenemos otro texto según Timoteo capítulo 4 verso 5 pero tú se sobrio en todo soporta las aflicciones haz obra de evangelista cumple tu ministerio está hablando Timoteo era un discípulo de Pablo y él fue un pastor joven pero también era predicador porque no solamente era pastor tenía que predicar la palabra y le dice tú se sobrio en todo cuando dice sobrio está diciendo que se estable moderado tú como joven no te desvías ni para acá ni para allá sea un hombre parado aunque eres joven un ministro joven pero bien parado serio en la cosa de Dios se sobrio en todo soporta las aflicciones las luchas que van a venir haz obra de evangelista cumple tu ministerio cuantos hermanos que prometimos servir a Dios no le estamos sirviendo como dice esa cantante te prometí servir pero no muchos cantan pero no sirven a Dios así que hermanos amados dice la palabra cumple tu ministerio vamos por último tenemos aquí el 5 el último dice a ver no tenemos dos más cuidarse de no caer en el pecado sexual es otro peligro en el ministerio pecado sexual porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del padre sino del mundo primero de Juan capítulo 2 verso 16 todo ministro hermano debe cuidarse del sexo opuesto sea mujer sea varón porque la tentación es para todos y por último Dios quiere que terminemos nuestra carrera Dios quiere que lleguemos al final en victoria Dios quiere que lleguemos hasta el último día cuando ya estoy para irme hasta aquí llegue el señor ese Dios le agrada vamos vamos con la palabra en 2 Timoteo capítulo 4 versos 7 y 8 dice la palabra el apóstol Pablo dijo he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el señor juez justo en aquel día y no solamente a mí sino también a todos los que aman su venida según Timoteo capítulo 4 versos 7 y 8 Pablo dijo he acabado mi carrera señor hasta aquí llegué hasta aquí cumplí mi tu llamado la responsabilidad de predicar la palabra porque ya se ya se acercaba su muerte porque iba a ir a Roma ya se acercaba su muerte y dijo hasta aquí he guardado la palabra los profetas que estaban con él dijeron vas a morir te van a matar allí y él dijo no importa si por causa de Cristo tengo que morir moriré pero voy a predicar y se fue hermano él sabía que iba a morir porque ya los profetas le habían dicho a Pablo que iba a morir pero él dijo hasta el último día y ahí antes salió he peleado la buena batalla he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia hermano amado servir a Dios es lo mejor que puede puede hacer el hombre en esta tierra tienes tu corona ahora está vestiendo la Biblia dice que el cristiano va a recibir siete coronas yo quisiera aunque sea uno dos tres sería una bendición hermano siete coronas acá dice la corona de justicia dice la cual me dará el Señor juez justo en aquel día y no solamente a mí sino también a todos los que aman su venida yo estoy esperando la mía de Cristo Cristo viene Cristo viene están pasando pruebas luchas muerte Cristo viene Cristo viene a levantar a su iglesia a su remanente a su pueblo busquemos a Dios con todo nuestro corazón perseveremos al Señor hasta el último día como dice su palabra el que persevera hasta el fin ese será salvo mientras que estemos en esta tierra seguiremos trabajando haciendo otras labores haciendo todo lo que tenemos que hacer pero mi corazón y tu corazón con Cristo con Cristo estás trabajando con Cristo vas a tu negocio con Cristo Él está contigo en todas partes persevera hasta el fin y donde estés anuncia las buenas nuevas que Cristo le ama que Él murió por Él en la cruz para darle vida eterna gracias Señor por tu llamado adoremos a nuestro Dios amantísimo Padre gracias te damos Señor en esta noche por darnos este privilegio de escuchar tu palabra Señor gracias Padre mío te pedimos que tú sigas bendiciendo a tus hijos a tu pueblo a tu remanente Señor mío Señor a pesar que estamos viviendo tiempo difícil Señor tu gloria tu gloria se está moviendo en las iglesias aun en este tiempo difícil Padre tus hijos buscan la presencia de Dios en sus corazones que aprendamos a confiar en la palabra en la promesa de nuestro Dios Él siempre está dispuesto a cuidarnos y sanarnos y seguir luchando por causa del Evangelio hasta el último día de vida que tú nos concedas gracias Padre mío por tu palabra en el nombre de Jesús te agradezco Señor Amén Amén Amén